Ya vamos, vamos, que es la campaña, es mi celular pegado, lo que yo decía es que no va a ver el celular, ¿me escuchás? Carabina de la Pobre, desubicada, como toda chileno, caprón. Bueno, habrá que ver los detalles, ¿no? Pero en principio es inaceptable, vamos con el médico.